Música Hola que tal amigos del Magazine Despierta Millano Me encuentro desde el Parque Cabo con una invitada especial que participó en La Voz Kids Y se trata de Loren, la voz angelical Hola Loren, como te encuentras? Hola, estoy muy feliz de estar aquí en el Magazine Despierta Millano Y con todos ustedes voy a compartir un ratico Cuéntame Loren, ¿desde hace cuánto estás en este mundo de la música? Desde hace 5 años ¿Y cómo te has sentido viviendo esta experiencia con el público, los fans, de todo? Pues me he sentido muy bien porque es muy chévere ser artista Entonces pues la gente le muestra el amor a un artista Bueno, y nos contaron que por ahí tú participaste en La Voz Kids, ¿cierto? ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste en esa tarima con esos jurados? ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue muy bonita, tuve la oportunidad de estar con varios niños ¿Y cómo te sentías tú compartiendo con esos otros niños que estaban compitiendo contigo? Pues me sentí genial porque pues eran niños de diferentes ciudades Entonces pues fue muy lindo ¿Y el aprendizaje con esos profesores talentosos que tenías? ¿Qué tal fue la experiencia? Pues el aprendizaje fue muy bonito porque pues ellos corregían Y corregir es brindarle el amor a un alumno ¿Y qué tal ha sido tu carrera? ¿Qué vamos a esperar en un futuro de parte tuya? Pues van a esperar una lore en voz angelical mucho más grande y con mucho más éxito ¿Y qué tienes por ahí de éxitos, de canciones? ¿Qué tienes por ahí? Pues estoy lanzando una canción que es el éxito de la autora de mi vida Regálanos un pedacito de esa bonita canción Ok De cariño y ansiedad Hoy traigo el alma invadida Por abrazar a mamá Que es la autora de mi vida ¿Esa canción viene de qué? ¿De parte de quién o qué? ¿Cómo la...? Esa canción es para mi madre y para todas las mamitas del mundo Dale, es una feliz ya que viene, se acerca el mes de la madre Eso dale, es una invitación a que te escuchen y a que se libren esta gran fecha que se viene Para todas las mamitas, esa canción la autora de mi vida y no se la pierdan Dale, ¿y tienes redes sociales para que te sigan? Twitter, Facebook En YouTube es blog como Loren La Voz Angelical y en Facebook Loren Gine López Vale amigos del Magazine Despierta Millano, eso fue todo con Loren La Voz Angelical Espero que nos sigan y sigan a esta niña, gran niña de talento No imploro en mis oraciones Que no me falle tu amor ideal Y tus santas bendiciones Nadie del mundo me sabe que eres Como me quiere mi madre Aunque el amor nace en cada mujer El de ella es incomparable Niña en cada mujer Si no me duro en la casa Nos sonido de amor Niña en cada mujer En cada mujer